Y lo que es el colmo, una niña de tan solo 11 años de edad fue arrestada en la región 238 de Cancún por posesión de marihuana y crack. La Secretaría de Seguridad Pública de Cancún presentó a la niña la cual detuvieron por manejar una motocicleta a gran velocidad. Al hacerle la parada inspeccionaron sus pertenencias y en la mochila de la niña se encontraban dos bolsas de marihuana y crack, las cuales confesó que las tenía para venderlas. La niña explicó que un sujeto llamado Jonathan le suministraba la droga que ella distribuía en pequeñas dosis en las colonias de Cancún. Autoridades correspondientes iniciaron las averiguaciones contra quienes resulten responsables por el delito de corrupción de menores.